El día de hoy lo que quiero compartirles es un panorama en general sobre lo que pasa en la Rector, pero específicamente en América Latina, cuáles son las condiciones políticas, legales y técnicas alrededor del proyecto. Y pues mi nombre es Jacobo Najera, yo vengo del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Principalmente mi trabajo está relacionado con investigación aplicada a los derechos humanos y a la tecnología. Y también trabajo mucho el tema de los derechos humanos vinculados a libertad de expresión. Participo también de una cooperativa tecnológica, de primero de mayo, una cooperativa tecnológica que principalmente trabaja con movimientos sociales. Y pues el día de hoy les voy a compartir otra de las cosas en las que estoy participando activamente y que es el crecimiento de la Rector, si bien en México, pero cómo es que se relacione y conversa esa discusión en toda América Latina. Si bien la mayor parte del proyecto TORT es desarrollado en el norte global, pues en los últimos tres años hay una reflexión activa sobre qué tipo de papel queremos jugar en el desarrollo de este tipo de proyectos. Un poco para introducir es la red TORT en términos de arquitectura tecnológica. Es una red que está compuesta más o menos por 7000 nodos alrededor del mundo. Nodos que son instalados por voluntarios, piénsese en organizaciones de derechos humanos, periodistas, organizaciones civiles y otro tipo de actores que instalan estos nodos y que tienen un software que tiene una arquitectura muy específica. Es una red superpuesta que funciona sobre Internet, sobre los telcos y tiene un sistema de autoridades que son 10 direcciones IP. 10 direcciones IP que se encargan de diferentes tareas, dentro de ellas el propio consenso de la red, cómo se asignan o no ciertos aspectos de ella, incluyendo aspectos de ancho de banda. Quizá uno de los componentes más socializados son los famosos nodos de salida y más o menos estamos hablando que hay cuatro tipos de nodos. Los puentes que son utilizados donde esta red es censurada, se utilizan para poder alcanzar la red y después tenemos los de entrada, los intermedios y los de salida. Es decir, parte del objetivo de esta arquitectura, a través de los túneles que genera, es que el destino final no sepa desde dónde nos estamos conectando. Aquí voy a parar un poco y voy a parar un poco la parte técnica y voy a partir de un planteamiento. Y el planteamiento es que parte de las desigualdades en las que vivimos se ven reproducidas en el contexto digital. En ese sentido, TORT no es ajeno a ese tipo de tensiones o a ese tipo de situaciones. Dejo ahí un poco, lo retomo más adelante esta idea. Y bueno, la red en términos de operación, pues tiene más o menos, bueno, estos son los usuarios, que más o menos está llegando en los picos, llega a tres millones de usuarios. Estas son las mediciones actuales que ha hecho el propio proyecto, de las propias métricas del proyecto, pero pues hay fluctuaciones, que es justamente lo más interesante. En términos, igual eso lo comento muy rápido, en términos de capacidad de la red. Es una red que tiene una capacidad hasta de 400 gigabits por segundo, pero actualmente solamente se usa a un 50%. Este dato va a ser importante más adelante con lo que les voy a platicar. Bueno, parte de estas desigualdades, pues se ven manifestadas en el desarrollo también de otro tipo de tecnologías. Más o menos a partir del 2012, 2011, sobre todo en México y América Latina, se comenzaron a documentar tecnologías que se utilizaban en contra de activistas, de periodistas, de defensores de derechos humanos, principalmente malware. Aquí hay dos fabricantes, uno de Hack-in-Team, Finespike. Este mapa fue desarrollado en 2015, y más o menos habla de uno de los negocios. Este malware en ese momento era comprado por agentes del Estado y había documentación de que estaba siendo abusado por parte de estos agentes del Estado. Y en ese sentido, pues comenzó toda una discusión. Comenzó una discusión, pues, ¿cuáles son los límites del Estado en el sentido de, o de los gobiernos, hasta dónde pueden invadir o dónde no? Bueno, esa es parte del contexto en el que está insertada la red de todo. Parte también más hacia, más a nivel regional, esta empresa de Hack-in-Team, empresa italiana, además de generar toda una cadena de corrupción impresionante en la reventa de este software, pues, tiene presente, digamos, hay quienes dicen que América Latina, principalmente México, se convirtió en el paraíso para el desarrollo de tecnología de vigilancia, ¿no? Esas solo son dos empresas, pero Hack-in-Team, Gamma Group, que estaban en el otro mapa, pero hay muchas empresas con estas características y eso es de 2016. Es decir, el escenario, pues, se ha complejizado. Esta parte es un trabajo que hizo el Citizen Lab, un equipo en la Universidad de Toronto, sobre un malware que fue utilizado contra periodistas y contra personas en México, particularmente, que buscaban a sus desaparecidos. Estoy hablando del caso de Ayotzinapa, precisamente, fueron atacados con este tipo de, de este tipo de malware, ¿no? Y, bueno, este, paro un poco aquí y es principalmente en el tipo de perspectiva que quisiera trabajar el día de hoy. Es decir, la red de Tor, en este contexto, para este tipo de personas, es un componente crítico para su trabajo. A lo largo, más o menos, del 2012 hacia acá, muchos grupos han entendido y han incluso estrechado cierta relación con la red de Tor como un componente vital para su trabajo, ¿no? Bueno, ¿quién usa la red de Tor? Desde estos grupos, hasta periodistas o hasta el propio gobierno, ¿no? El gobierno le gusta la red de Tor para investigar. Por ejemplo, la agencia de investigación, digo, la unidad de investigación financiera, de Hacienda e incluso de la propia Secretaría de la Fundación Pública de Gobierno Federal, usan Tor, son usuarios activos, lo promueven, lo usan académicos. Es decir, el rango de uso es muy amplio y, por ejemplo, incluso propio gobierno federal se ha dado cuenta que es relevante pensar en los derechos humanos, en la privacidad y en el anonimato. Este proyecto, de este buzón de la Secretaría de la Función Pública, fue lanzado hace más o menos como dos o tres semanas, que básicamente le llamaron alertadores internos, que básicamente es para asuntos de corrupción. Esto funciona sobre el sistema o sobre los servicios ONI, que son parte de la red Tor, entonces permiten cierto margen razonable para garantizar ciertos elementos de anonimato. Pero no solo el gobierno usa la red de Tor, sino también es en el ejercicio periodístico. Esta red, que incluso fue parte del pretexto con el que se despidió a Carmen Aristegui de MBS, fue una alianza de más o menos cinco a seis grupos, se ha modificado a lo largo del tiempo, donde personas pueden enviar algún tipo de asunto de interés público y, pues, decidían a qué medio, de hecho, tienen la opción de enviárselo a un solo medio o enviarlo a toda la alianza de medios y ellos verifican y demás esa información y le dan desarrollo en términos de una investigación mucho más profunda. De hecho, la investigación, esto regreso un poco, la investigación que hay contra el director de la Comisión Federal de Electricidad, la denuncia llegó por ahí, pero bueno, ¿qué pasa con una perspectiva hacia América Latina? Dentro de estos dos millones o que llegaban hasta los tres millones, ¿qué tipo de demografía de usuarios y usuarias tenemos en la región? Aquí, pues, destaca bastante Brasil, que a veces en algunos momentos llega hasta los 30 mil usuarios. México es un usuario también importante, que a veces está entre los 12 mil y los 15 mil y aquí hay un rasgo también importante, que esto se transforma de acuerdo a las condiciones políticas. Hay veces que Venezuela en sube, cuando hay un momento político importante, sube, por ejemplo, México en momentos de elecciones, en las últimas elecciones, subió el consumo, esto es muy interesante de cómo se relaciona e importante, es decir, tiene sentido pensar la desigualdad y pensar cómo es que se implementa una tecnología frente a un contexto hostil que incluso hay quienes han llamado que, pues, es un ambiente militarizado, ¿no? Bueno, yo creo que se queda corta esa idea, pero bueno. Esto en cuanto a quienes utilizan TOR en la región, esta es la demografía, esta medición se sacó más o menos hace como una semana, es reciente. Y ahora vamos a ver la otra parte. Esta parte principalmente me interesa y que tiene que ver con que la mayor parte de los nodos de esta red pues están concentrados en lo que le llaman el norte global. Hace más o menos tres años, varias, sobre todo, personas vinculadas a los derechos humanos, estas mismas personas afectadas por la vigilancia y por los abusos de la vigilancia, dijeron, bueno, ¿cómo comenzamos a contribuir dentro del proyecto? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Etcétera. Y pues se comenzó un proceso de la instalación de nodos principalmente en México. Pero estamos hablando que de esos 7000 a donde más llegamos en el caso de, por ejemplo, en el caso de México tenemos más o menos 22 nodos. En Brasil llegan a 44. En términos de ancho de banda, estamos hablando que Brasil quizá llega entre los 49 a los 50 megabits por segundo. Y México llega más o menos entre los 40 y a veces llega hasta los 45 y a veces llega también a superar a mismo Brasil. Esto es relevante la contribución no solamente desde la perspectiva del ancho de banda, sino que esta participación fue resultado de una dinámica política. Es decir, la participación de México sería difícil entenderla sin no entender esa desigualdad que estaban sintiendo quienes estaban haciendo activismo, quienes estaban trabajando con tecnología. Principalmente desaparición forzada que es un tema de los más, tanto, creo yo, tanto la desaparición forzada como los feminicidios es el tema central del país y no solo del país, pero México creo yo que es, destaca en eso, es central. ¿Qué tipo de, hay un visto de alante, ¿qué tipo de problemas tiene la red? Si bien es una red que funciona sobre servicios existentes, es decir, funciona sobre los telcos, ¿qué tipo de problemas se enfrenta para poder instalar esos nodos alrededor del mundo? Hay un proyecto dentro del entorno del proyecto Tor que se llama el Observatorio Abierto de Interferencias en la red. Cuando se comenzó a pensar la participación desde América Latina y principalmente en México era bueno porque hay pocos nodos. Estos 22 nodos en México que aportan más o menos desde 45 a 46 megabits por segundo, hace tres años no existía ninguno. A veces había uno, a veces no había ninguno. Había que explicarse por qué estaba pasando eso. Si era un tema solamente de infraestructura, era un tema de la arquitectura, de la infraestructura y en ese sentido este proyecto fue importante. Es un proyecto que es parte del proyecto Tor en cierta medida aunque tiene su propia independencia y las dos principales características que hay en México que dificultan parte del crecimiento de la red Tor en términos de infraestructura es que Telmex realiza bloqueo activo de una parte de los servidores autoridad. más del 50%. Entonces, pues no permite instalar nodos en dicha red. Pero a pesar de ese bloqueo se logró ese crecimiento con otros algunos otros proveedores. Este proyecto lo destaco en particular porque si bien es un proyecto joven es un proyecto que todavía hay mucho trabajo por hacer quienes estén interesados en la parte de análisis de datos. Esto es muy importante porque es la manera en la que se puede comunicar el estado de una red. Es decir, este proyecto del observatorio hace mediciones en todo el mundo. Por ejemplo, estas son las mediciones que se... las últimas mediciones que se hicieron en Cuba. Y bueno, esta es parte de las mediciones en México. Los datasets están disponibles. En este caso se descargaron y se hizo esta gráfica y cada una de las de cada una de las tablas que tenemos aquí son uno de los servidores autoridad. Los que no sé si se alcanza a distinguir el color pero los que están marcados en rojo y en un rojo un poquito más oscuro más como llegando a la marrón son los que bloquea Telmex. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Son los nodos de servidores? No, estos son los los servidores autoridad. La arquitectura de la red de Tor tiene estos 10 nodos y estos 10 nodos cuando tú quieres instalar un nodo por ejemplo de salida intermedio o el que tú decidas requiere sincronizarte a ellos entonces requieres al menos un poquito hasta el 50% hasta donde dicen los que se encargan de esta parte y pues el bloqueo es muy alto. Esta parte se vuelve súper interesante porque hay una pregunta y es bueno si la red de Tor tiene hasta 400 gigabits por segundo y desde América Latina estamos aportando 45 megabits o hasta 100 megabits por segundo ¿qué sentido tiene o cómo pensamos nuestra participación dentro de dentro de ese proyecto? Aquí voy a cambiar un poco la idea y es que parte de quienes han participado en estas iniciativas nos hemos dado cuenta que a pesar de que esto es ir contracorriente básicamente en México llegamos hasta los 49 megabits por segundo tiene otras cosas importantes que no necesariamente tienen que ver con la mirada de elevar un consumo sino tiene que ver también con cómo se desarrolla la política pública creemos que es difícil poder defender algo que no existe entonces creemos que si hay una participación aunque sea como es actualmente cuando lleguen las discusiones por ejemplo de intermediarios vamos a estar listos para poder trabajar con evidencia entonces en ese sentido es muy interesante cómo un proyecto sociotécnico comienza a importar no solamente por su contribución en términos de ancho de bando sino por lo que nos permite reflexionar y construir esto esta publicación es bastante reciente no alcanzo a ver por ahí el número pero va a ser como desde principios de este mes dice después de cinco años el Instituto Federal de Telecomunicaciones el órgano regulador de las telecomunicaciones en México por fin realizará la consulta pública sobre neutralidad de la brecha esto se estuvo retrasando en realidad este retraso es una forma de regulación también en el sentido de que retrasarlo también plantea otras condiciones y voy a regresar un poco a lo anterior el bloqueo que realiza Telmex es un bloqueo que públicamente no lo acepta y no lo reconoce eso es ya un problema no reconocer una práctica ahora qué tipo de incumplimiento se puede tener cuando yo no soy transparente con la práctica a nivel contrato es decir se vuelve un poco más difícil esa es una capa del planteamiento político legal y hay otra qué tipo de leyes a nivel nacional puede estar infringiendo Telmex después de un intenso debate en 2014 con todas las leyes relacionadas a telecomunicaciones después de esta gran reforma que promovió Peña Nieto que venía muy mal y que todavía está mal hay algunas cosas que se lograron rescatar dentro de ellos que quedara algunos aspectos sobre neutralidad de la red si bien la neutralidad de la red es un problema teórico práctico y político aún así desde cierta perspectiva es una batalla importante o casi central en ese sentido quedó establecida en las leyes la neutralidad de la red pero no hay reglas que permitan interpretar esa ley entonces por lo tanto si se quiere iniciar un juicio en contra de Telmex lo que dice el regulador esto ya se ha explorado lo que dice el regulador si es que no tengo reglas está en la ley pero no tengo reglas bueno pero lo tienes que hacer bueno es que no se ha hecho ni la consulta pública bueno la consulta pública va a comenzar entonces comienza a haber condiciones políticas para poder meter eso entonces el análisis de datos la participación de la gente que está operando nos pueden llevar a buen puerto para poder defender en cierta medida ciertas ciertas condiciones mínimas de interoperabilidad y si no al menos que podamos discutir por qué se lleva ese tipo de medidas es decir cuál es el razonamiento dentro de los derechos humanos se trabaja sobre dos principios uno de ellos es la necesidad y la proporcionalidad entonces pues más o menos va por ahí la cosa me gustaría platicar con ustedes en realidad este fue hasta donde diseñé parte del material y es bueno cómo pensamos nuestra participación dentro de la red de Tor no solamente dentro de la red de Tor sino con proyectos que no solamente implican el desarrollo de software per se sino tienen una relación social y hay por acá hay una iniciativa no me gusta el nombre pero hay una discusión también sobre eso que le llaman el sur global pero hay una lista de correo que se habilitó para comenzar a discutir esto hay un canal en IRC y el sitio mx.internadonima.net es un espacio que tiene análisis legal igual y eso puedo platicarles un poco también pero igual y si me dicen por dónde les gustaría ir puede ser mejor en México es completamente legal el uso y la operación de la red de Tor desde dos perspectivas desde la perspectiva de que pues una persona tiene derecho a elegir cómo construye su identidad cómo ejerce su derecho a la libertad de expresión y desde otra perspectiva que tenemos derecho a desarrollar nuestras propias arquitecturas y poder generar esquemas de gobernanza evidentemente los esquemas de gobernanza pueden tener algún tipo de tensión como les está pasando a las redes comunitarias en el sur de México que están haciendo un gran trabajo pero principalmente son los dos ejes que permiten que la red de Tor sea legal en México esto está cambiando en toda la región en el sentido de que muy probablemente en los próximos dos años comencemos a hablar sobre las responsabilidades de los intermediarios que es un asunto difícil porque la mayor parte por ejemplo de plataformas dominantes como Twitter o como Facebook es parte del tema si se regulan no se regulan hasta donde sí hasta donde no pero ahí está en juego también la posibilidad de autodeterminarse y de poder tener reglas digamos acuerdos comunes sobre una arquitectura yo soy parte de primero de mayo que básicamente tenemos una infraestructura física y esa infraestructura física tenemos acuerdos de cómo la utilizamos por ejemplo hay acuerdos sobre cierto tipo de conflictos a nivel social con los cuales no está de acuerdo la organización y que no permite cierto tipo de participación y es un acuerdo es una definición entonces en ese sentido defender el derecho a poder autodeterminar una arquitectura es central en muchas capas esa parte hay que defenderla y la red de Tor es un buen pretexto para hacerla y la otra pues tiene que ver con nuestro derecho a desarrollarnos y a poder elegir cosas sin ser criminalizados aunque la realidad es que el internet en el que estamos sobre todo yo pensaría que un poco después del 2000 hacia acá pues el modelo mayormente central tiene que ver con la explotación de datos y que ahora es muy interesante porque la red de Tor parece que ahora no solamente tiene un papel en el ejercicio de la libertad de expresión sino también en el derecho a la salud mental hay quienes por ejemplo están comenzando a usar la red de Tor para poder digamos mantenerse a salvo que no exploten cierto tipo de vulnerabilidades a nivel emocional o cierto tipo de condición entonces la discusión se está ampliando mucho más yo por ahí terminaría si están interesados en participar dentro de la instalación de nodos trae unos unos materiales y a las 6 si es a las 6 a las 6 la idea es poder tener un espacio para poder para poder pensar otro tipo de participaciones por ejemplo el propio desarrollo que está muy dominado en el norte pero en el caso del observatorio abierto si tienen interés por favor escríbanme yo también estoy aprendiendo sobre eso que tiene que ver mucho con el por un lado cómo se hace el forense de computación pero cómo también se construye en un argumento mucho más amplio y que se pueda comunicar y pues yo terminaría con eso y pues platiquemos aplausos